En semanas pasadas se realizó una acudación hacia una serie de funcionarios del actual Ayuntamiento de Tijuana, de entre ellos figuraba la alcaldesa municipal de Tijuana, Montserrat Caballero, a quienes se les acusó por un presunto desvío de recursos públicos destinados a programas sociales, acto del cual se le denominó la estafa maestra. Este señalamiento fue realizado por un abogado de la región, siendo el caso que de este tema en lo particular Caballero Ramírez emitió el siguiente posicionamiento. Referente a si existe o no un desvío de recursos públicos Dentro de su administración, la primera de él tuvo a bien señalar lo siguiente Definitivamente hicimos algunas anotaciones por cuando se retiró el anterior secretario Observaciones que pasan a sindicatura Ya a sindicatura y la fiscalía determinarán si hubo algún hecho ilícito por parte del anterior secretario Las autores del estado ya se encuentran investigando esta supuesta estafa De entre ellas, la fiscalía está llevando a cabo ya las investigaciones pertinentes Llamados sí, ya tenemos llamados de la fiscalía, ustedes saben que actúan muy rápido Entonces ya hemos tenido los llamados, ya nos mandaron algunos citatorios y demás que estamos cumpliendo Además Caballero Ramírez señaló Desde que administración se originan los presuntos desvíos de recursos públicos Estos desvíos, estas cuestiones ilegales que no hemos podido llegar al fondo Vienen desde González Cruz Entonces aguas con lo que está haciendo González Cruz Informó para CNR Televisión, Luis González